Y bien, en directo vamos a cambiar radicalmente de temas, algo que nos gusta, que nos place y complace es el arte, desde luego, y si hablamos de arte, la ópera que se lleva a cabo en este país no tiene parangón, de verdad, yo quiero saludar precisamente al maestro Alonso Escalante, director de ópera de Bellas Artes, gracias maestro por estar con nosotros. Gracias a ti Tony, qué gusto estar contigo. Oiga, felicidades, las cosas que están haciendo en Bellas Artes, salvo bueno, lo que ocurrió ahora con este escándalo, que después platicaremos de ello, es extraordinario, Sal, si puedes, se va a presentar, que estamos platicando que no tiene nada que ver con Turandot, con otras cosas que hemos visto de otros autores y otras cosas extraordinarias, pero que es ácida audaz, es en español además, platíquenos por favor maestro. Nuestro público está mucho más, y el público en el mundo, está mucho más ubicado en la ópera del siglo XIX, una ópera simonónica en la cual ubicamos a estos Turandot, a la Bohème, a Traviata, a estas grandes obras del repertorio operístico, pero la ópera... Que no son las únicas, ¿verdad? No somos únicas. Que no son las únicas y que a veces las vemos muy lejanas y las vemos, es para otro tipo de público, no, a la gente le fascina esta ópera. Claro, la ópera es un muchacho de 400 años, de más de cuatro siglos de vida, que se reinventa constantemente, y una prueba de ello es Sal, si puedes, de Daniel Catán, compositor mexicano, que estrenó esta obra apenas hace 15 años en Houston Grand Opera, fue un encargo de esta casa operística, y ahora la traemos aquí al Palacio de Bellas Artes, tiene una nueva producción de ópera de Bellas Artes, como ya decías, una ópera cantada en español, en nuestro idioma, una ópera con ritmos cadenciosos, con melodías caribeñas, con una dotación orquestal muy diferente, percusiones, muy diferente a todo esto que el mundo ubica como la gran ópera, y que sin embargo es ópera también. Maestro, ¿por qué? ¿Por qué, Maestro Alonso? Se da esta ópera que seguramente acerca todavía más este arte tan extraordinario, tan fino, tan pulcro, precisamente con el público, dado las características que nos está platicando. Bueno, pues en efecto, yo pienso que una buena parte de lo que contribuye a que ahora el público de la ópera se esté renovando, hay una muy buena parte de nuestro público que están ubicados entre los 18 y los 35 años de edad, un público muy joven que se interesa ahora por la ópera, por todas estas formas de escenificarla, con nuevas escenotécnicas, con nuevas estéticas, con nuevas tecnologías y con temas como en este caso muy cercanos a nosotros en el tiempo y en la geografía también. Es además este el caso de una ópera cómica. También ubicamos a la ópera como un género demasiado dramático a veces. ¿Qué lo es, Maestro? ¿Qué lo es, verdad? Buena parte de él. Buena parte, sí, claro. Pero también por eso nos gusta. Así es, no habría ópera sin el drama y tampoco sin el romanticismo, pero hay ópera bufa. Te aseguro, Tony, que yo no he visto a más gente carcajeándose en una sala que en una función de ópera. Sí. Las óperas rosinianas. Porque yo las oportunidades que he tenido, Maestro, yo lloro, tengo que confesarlo. Claro, te ha tocado ver esas otras óperas. Sí, claro, las he visto casi todas, pero no me ha tocado algo como Salsipuedes y me parece interesantísimo que se lleve a cabo, que se vayan a hacer cuatro funciones, ¿verdad? ¿Cuándo serían, Maestro? Cuatro funciones. Entonces, en este que es ya el tercer título de la temporada 2019 de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. José Cerón, Liliana Aguilas Ocho, el gran tenor que además, no para resaltar este rasgo, pero es muy interesante y importante decirlo, Alan Pingarrón, quien es un tenor con una discapacidad visual y que sin embargo se despliega en el escenario con una gran maestría y con ese don que tiene en la voz, con esa musicalidad. Todos ellos con el Cori, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigidos escénicamente por Luis Martín Solís y musicalmente por Ricardo Jaramillo. Oiga, maestro, tuve la oportunidad de ir a ver Giselle con la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes. ¿Qué cosas más bellas está haciendo de verdad el instituto? Yo quiero, quiero de verdad felicitarlos, ojalá y estas cuestiones que se hablan de presupuestos y todo, no alteren de verdad lo que se está haciendo porque yo creo que nos coloca a muy buen nivel, a nivel mundial, ¿no, maestro? Absolutamente, te puedo asegurar, Tony, que no, pero lideramos por lo pronto el subcontinente latinoamericano, pero Bellas Artes es un teatro al que voltean a ver desde todas partes del mundo. ¿Tienen que hacerlo? Por su tradición, recordemos que aquí buena parte de la carrera de María Calas se propulsó desde el Palacio de Bellas Artes. El debut operístico de Plácido Domingo fue en el Teatro de Bellas Artes. Y bueno, toda esta tradición que tiene ya más de un siglo, casi dos siglos de estarse fomentando, de estar creciendo, de estarse desarrollando, tiene ahora uno de sus puntos cúlmenes, seguramente en la historia de la ópera de nuestro país. Y bueno, pues esta, Salsipués, es una ópera que vale la pena ver, que vale la pena que se acerquen nuestros amigos que todavía le tienen miedo a la ópera, que piensan que es algo aburrido, serio, viejo. Que es lejano y fifí. Y nada que ver con eso. No, nada que ver, es extraordinario. Y Salsipués promete, y promete muchísimo, rápidamente, las fechas. Las fechas, 26, 28 y 30 de mayo, domingo, martes y jueves, y el domingo 2 de junio también. Ahí vamos a estar, maestro. Ahí esperas. Y muchas felicidades, y qué bueno que Bellas Artes siga cumpliendo con su labor para la cual fue creado, y que el Palacio de Bellas Artes siga siendo y haciendo lo que debe, ¿verdad? Así es. Y no eventos religiosos, como bueno, ya sabemos por ahí. Gracias, muchas gracias, maestro Alonso Escalante, director de ópera de Bellas Artes. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, usted no le cambie. Regresamos. Regresamos.